Música Hola corazones, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien en sus casitas Hoy les traigo un video que yo sé que a ustedes les encanta Es el video de la decoración de mi cocina para la temporada de otoño 2019 Así que sin más conversación, quédense ahí para que vean el video Y bueno, lo primero que quiero mostrarles a ustedes es la cocina sin ninguna decoración Yo allí en esa esquina tenía mi coffee bar En el video anterior a este les estuve mostrando cómo es que yo decoro mi coffee bar Ahora en el siguiente clip del video voy a tener ya el coffee bar decorado Ya que no voy a hacer la misma decoración porque ya ustedes vieron esa parte así decorada Ya ustedes saben que debajo de mis estantes tengo luces puestas Allí tengo estas tres luces de olor Y tenía una cortina negra y la estuve cambiando por esta cortina blanca Ahora el siguiente clip se los voy a mostrar ya lo que es el coffee bar mío decorado Porque este video se trata de cómo yo decoro mi cocina, no el coffee bar Bueno y les muestro cómo yo tengo mi coffee bar decorado Ya ustedes vieron este video, por eso no se los decoro paso a paso Ok, les voy a dejar al final de este video el link para que vean la decoración Cómo yo lo decoré La decoración es diferente, yo estuve haciendo algunos cambios porque es así como lo quiero En el video anterior les di una idea diferente a esta Así que pasen por ese videíto, denle like, compártanlo para que vean Cómo fue que yo decoré mi coffee bar para el otoño Ahora sí, vamos a pasar con lo que es la decoración de la cocina Y bueno, para comenzar lo que es la decoración de la cocina Estuve comprando este hermoso cuadrito en el Narinai por tan solo un dólar Miren qué hermoso está, está muy muy bien hecho Si ustedes quieren pueden comprar también este tipo de cuadros Creo que el dólar tri los está sacando Ahora yo lo que voy a hacer es que lo voy a estar colocando allí Ya estuve poniendo un ganchito aquí para poner mi cuadrito Y es así como va a quedar Déjenme enderezarlo un poquitico Y listo Eso es lo único que voy a estar poniendo aquí Es como una decoración Si te gustan los cuadros más pequeñitos puedes ponerle un cuadro pequeñito también Hay personas que ponen cositas aquí encima de lo que es la cocina Yo prefiero mantenerlo así limpio y simplemente colocar un cuadro en el fondo Para que se vea lo que es esta imagen así En Bullington estuve comprando estos dos pañitos Miren qué hermosos están Y estaban en rebaja Realmente los pañitos de cocina estos cuestan 12 dólares Y en Bullington estaban en un especial de 4 dólares Así que me parecieron genial Me encantó estas hojitas hacia el relieve Estuve estas rayitas aquí como ven en dorado Y esto también me fascinó Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a estar colocando aquí en mi cocinita Entonces ahora sí voy a estar pasando a ponerlo acá Voy a estar poniendo uno en esta esquina Y el otro al ladito Y listo Es lo único que voy a estar poniendo aquí Solamente dos Me parece que así está bien Se ven bien sencillos Y así está Así es como va quedando Las alfombras Ya yo tengo esas alfombras De hace un tiempito atrás que les enseñé una decoración Y no las pienso cambiar Esas alfombras son súper buenas Y tienen muy buena calidad Por lo tanto no creo que necesite cambiarlas Estos dos pañitos de cocina también Yo los estuve comprando en Bullington No los voy a colocar allí por supuesto Lo único que voy a hacer es que los voy a colocar encima de mi macrowave Y es así como va a quedar este pañito encima del macrowave Miren esto que bonito esta decoración Que es la que quiero que se vea hacia un lado Porque aquí ahora voy a estar colocando una bandeja La bandeja que voy a estar colocando encima de mi macrowave va a ser esta Que yo la estuve comprando en Pier One Así que si estás interesada Pásate por allá y allí siempre la tienen Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a estar colocando la siguiente bandeja aquí Porque lo que quiero es hacer una decoración encima de mi macrowave El siguiente paso voy a estar utilizando estos anillos que son de servilleta Como decoración voy a estar utilizando dos Y voy a estar utilizando estas calabacitas de cristal que están muy bien hechas Que las estuve comprando en el Narinai por tan solo dos dólares Así que si quieres este tipo de calabaza las tienen en azule también Recuerda en el Narinai las tienen Están muy baratas Tienen una excelente excelente calidad Así que recomendada está Entonces lo siguiente que voy a hacer va a ser colocar una calabacita aquí al ladito Voy a estar colocando otra calabacita de este ladito así Y voy a estar colocando las florecitas hacia delante Y así es como va a quedar adornado lo que es mi macrowave Para tapar lo que es este lado de aquí Yo estuve comprando estas florecitas en el Dollar Tree Me costaron un dólar y estuve reutilizando este bucaro que ya yo tenía Y así es como va a quedar Así me tapa la esquina del macrowave Y se ve mucho más elegante, fino No se ven los cables que están por detrás de él Y me encantó esta idea que tuve Así que si tienes un bucaro lo único que tienes que hacer es ir al Narinai o al Dollar Tree Comprarte unas flores y es simple Miren que elegante se ve Se ve muy bonito Y a la vez muy delicado Y como el objetivo mío era ahorrarme dinero No iba a estar gastando dinero en otros envases de vinagre y aceite Voy a estar reutilizando los mismos Y no iba a gastar más dinero en otro tipo de bandeja Estuve teniendo una idea y era decorar esta bandejita Y simplemente poner estas hermosas hojitas que estuve comprando en el Narinai Y miren ya parece una bandeja de otoño Díganme si les gustó esta idea o no Que sirve para ahorrarnos dinero Y bueno le estuve colocando los cuadritos que se me había olvidado ponérselos Ya lo que es la parte de Coffee Bar está lista Aquí yo estuve comprando esto en Burlington Para poner la esponjita para fregar Y simplemente lo que voy a estar colocando Es el detergente para fregar Y lo voy a estar colocando aquí Y es lo único que voy a estar teniendo En lo que es esta parte de mi fregadero Para mantener toda esta parte aquí Bien cómoda, bien limpia Y no tener tantas cosas para que no se vea regado Este bucarito yo lo estuve comprando hace muchísimo tiempo En una tienda de segunda me costó 97 centavos Y estas flores me costaron un dólar en el Narinai Y lo único que voy a estar es colocándola aquí en la esquina Y miren que hermosa se ve Está preciosa Ayer fui a el Dollar Tree Y estuve encontrando este hermoso cuadrito Que ven aquí por tan solo un dólar Miren que hermosos girasoles tiene La verdad que me pareció muy muy bonito Y lo estuve comprando enseguida que lo vi Y este cuadrito lo voy a poner en esta parte de aquí Vamos a ver si lo podemos colocar bien Y aquí va a estar colocado Y es así como va quedando Y bueno ya lo que es toda esta parte de la cocina Está muy bien decorada Y por supuesto no puede faltar la parte de la isla hermosa Que tengo de mi cocina Para ello voy a estar utilizando esta bandeja enorme que tengo aquí Y el siguiente paso es decorarla Y bueno este búcaro ya lo tenía aquí en mi centro de isla Y lo único que estuve haciendo fue cambiándole las flores para flores de otoño Y estas flores también me costaron un dólar en el Narinai Le voy a estar colocando este hermoso corazón Que tiene bombones Y lo voy a estar poniendo aquí En el medio Para que se vea así A los lados del corazón voy a estar colocando Dos calabacitas más que estuve comprando En el Narinai Vamos a colocar una aquí Y otra aquí Y así va quedando En el de Dollar Tree Estuve comprando Esta calabaza Color oro Y la voy a estar colocando aquí Pero Pero También estuve comprando Estas Que parecen más calabacitas La verdad que les digo Que tienen muy buena calidad Y solamente costaron un dólar Así que Si se pasan por allá Las van a encontrar Tienen muchísimas En esta temporada De verdad que Estas tiendas de un dólar De Por ejemplo Narinai Dollar Tree Están haciendo calabacitas Este año Con muy buena calidad Esto simplemente Es ideas Que yo les doy No quiere decir Específicamente Que usted lo tenga que ser así Si usted les gusta Con más decoraciones Más llena la cocina Está bien Se vale La decoración Es algo que es Un mundo Con diversas ideas Así que usted Puede crear No específicamente Todo tiene que ser Una regla En las decoraciones No hay reglas Es simplemente Ideas Y gustos De las personas No todas las personas Tienen los mismos gustos Ni tienen Las mismas ideas Yo simplemente Le traigo Opciones Para que ustedes Vayan viendo Si les gusta Tener algo así A lo mejor De todo esto Solamente le gustó Esto Que está aquí O tal vez Nada más Le gustó El corazón Es Simplemente Eso Chicas El mensaje Es Ideas Pequeñas Tal vez No le gustó Nada de esto Aquí Pero si le gustó Algo De mi coffee bar En fin Ustedes Sabrán A qué es Lo que le gusta Lo que más le conviene Y lo que más Se adapta A sus necesidades Y otra cosa Muy importante También es que Nosotras Nos sentamos Cómodas En nuestros hogares Con la decoración Si tú te sientes Bien Y te sientes Placentera Con esta decoración Se vale Tenerla Si no Ya tú sabrás Qué es lo mejor Para ti Este papel Lo único Que estuvo Haciendo Fue pegándole Esta Matica O hojita De Otoño Y lo voy a estar Colocando Aquí Y bueno Espero Que les haya gustado Muchísimo Este video A mí me encantan Estos videos De decoración Y se los hago A ustedes Con mucho amor Porque sé Que también A ustedes Les gusta Ahora sí Voy a estar Pasando por Toda la cocina Bien despacito Para que ustedes Puedan observarla Por última vez Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, corazones, espero que les haya gustado muchísimo. No olviden compartirlo, activar la campanita, darle like y sígueme en Instagram que es arroagretel8697. Los quiero mucho, Dios los quiero mucho, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!